La Cámara de Comercio de Bucaramanga ofreció a los proponentes de la región la conferencia a cambios introducidos por el decreto 1510 de 2013 que reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Es un decreto que busca llegarle a las entidades estatales que contratan bienes y servicios y a los proveedores en un lenguaje plan, en un decreto que sea fácil de entender. Desde que la norma entró en vigencia el 17 de julio hemos venido teniendo capacitaciones permanentes respecto al tema. La Cámara le ha puesto el ojo de manera importante a este proceso. Nosotros participamos diariamente con la contratación directa con el Estado. Entonces nos agrada que la Cámara de Comercio nos pueda brindar las herramientas de aclaración del decreto 1510. Más información sobre el registro único de proponentes en el 652-7000 extensión 340. Más información sobre el registro último Noticias